A ver, mi horóscopo, ¿qué me espera? ¿Fortuna en el camino? ¿Un poco de fama en mi destino? ¿Un viaje al exterior? En cuanto al amor, mi vida está colmada. Ay, no espero nada, no podría ser mejor, querida. Te quiero, me encanto. Queridos amigos, como les contábamos, estamos con una gran, gran mujer que yo tengo la oportunidad de haberla conocido. En vivo y en directo actuando, Consuelo Hobsafel, que es la jefe de carrera y directora de carrera de... ¿Cuál es el cargo en sí? Directora de carrera de la Escuela de Teatro Universidad del Mar. Porque tenemos una escuela de teatro en esta zona, hay mucha gente que no lo sabe. Y es una de las que es más joven a nivel nacional. ¿Cuánto llega la escuela de teatro acá? Estamos en nuestro sexto año. Sexto año. Empezamos en el 2002. Justamente, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cuáles eran los logros que se están dando en este momento? Y sé que hay un plan por ahí que viene de los alumnos, y no sé si viene también de los docentes, como sea. Representa la escuela que tiene que ver un poco con la comunidad educativa más pequeña. Algo sobre obras de teatro que se estarían montando para estudiantes. ¿Cómo es eso? Cuéntame un poco más. Lo que pasa es que los chiquillos en una escuela de teatro, todos los semestres salen muy buenos trabajos. Me imagino. En sus exámenes. Y a veces también en los trabajos previos al examen. Ya. Entonces, estamos constantemente yendo a los colegios, a comunidades vecinales, a distintos, digamos, a veces a eventos, a un evento solidario por alguien. Ya. Entonces los chiquillos van y hacen una muestra, presentan un trabajo de la escuela, y eso los contacta con la comunidad, los tiene activos, los hace, por otro lado, adquirir una cierta soltura frente al público. Y hace que la comunidad también se acerque al teatro, que es algo que muchas veces la gente piensa, y erróneamente que es algo elitista o de un cierto grupo específico. Y la verdad, el teatro históricamente siempre ha estado unido a toda la gente. O sea, todos tenemos acceso al teatro, disfrutar de él. Y, bueno, lo que viene después del teatro, que es exquisito, que es conversar sobre lo que se vio, asimilarlo. Eso le está dando una cercanía un poco a los estudiantes de la escuela con la comunidad. ¿Qué hay en la agenda para futuro? ¿Qué hay en este momento para comunidad? Están organizando, como todos los años, en octubre pasan muchas cosas, la verdad. Ya. Es un mes muy activo. Ya. Porque pareciera ser que todo Chile quiere, no sé, hacer todos los eventos y todas las actividades. Entonces, es muy movido este mes. Ya, claro. Entonces, por un lado, tenemos a un grupo de chicos que van a hacer funciones en La Pascal, con un trabajo basado en un texto de Bertolt Brecht. Van a estar ahora, este, hoy día, hoy día, viernes, sábado y domingo. Ya. Por otro lado, aquí mismo en la escuela, tienen una actividad que se llama La Noche Oscura. Ya. Que son con trabajo de un teatro más fuerte, más golpeador, que tiene que ver con trabajo en base a técnica artodiana, Grotowski, textos de Sarah Kane. Oh, Dios mío. Ay, pero... Por eso se llama La Noche Oscura. Harto, 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 harto que ver. Hay harta actividad y eso me gusta. Sí, sí. Habemos otro grupo que salimos de aquí, del cual yo formo parte. Que estamos en La Piedra Feliz dando funciones. ¿Qué días? Los viernes y sábado. Ya. Con una obra que se llama El Cepillo de Dientes. Todos los viernes y sábado a las nueve de la noche. Ay, ahí está. Que eso es como una compañía, ¿no? Ya. Es una compañía aparte, pero todos somos o fuimos de aquí, de la Universidad del Mar. Ya. Hay alumnos egresados ahí. Ya. Bueno, vienen unos teatros mar, que son actividades que consisten en transformar la escuela en una especie de café. Ya. Con una temática. Ellos le ponen la temática. Puede ser un teatros mar bucólico. Ya. Otro teatros mar tránsfugo. Otro teatros mar, no sé, New Way. Ya. Entonces decoran, arman toda la escuela como con un estilo. Ya. Y la gente viene, paga una pequeña entrada, que en realidad es muy barato. Se sienta en una mesita, se toma una cerveza, una bebida. Y los chiquillos, y tenemos un programa de ejercicio de Atrales. Ah. Que pueden ser musicales, pueden ser trabajos corporales de actuación o simplemente sketch cómicos. ¿Cómo puedo informarme yo de toda esta información? ¿Hay alguna página? ¿La escuela maneja algún blog? ¿Hay alguna forma para poder estar constantemente al tanto de lo que está ocurriendo? Mira, ellos mismos crearon, y la tengo que mirar porque yo nunca la he usado, ellos crearon un centro alumno. Ya. Y aquí está, porque yo no traje mi anteojo. No te preocupes. Teatro... Teatro... Es un blog, es un blogger. Y es http dos puntos, es large, es large teatro, udelmar.blogspot.com. Me imagino que esto ya está apareciendo aquí abajo. Es un blog, los blogs además son muy entretenidos porque uno puede también interactuar con la misma gente que ha creado el blog y que está ingresando información, me parece... Bueno, y aquí mismo en la escuela. En la escuela, que está ubicada en la calle Amunategui. Con mata. Con mata. Y tenemos un teléfono que es el 2501-758, pueden llamar, y la secretaria, que es una exquisite, amorosa, adorable, que es una exalumna por lo demás, la COTE les da toda la información. Ya sabes, la COTE tiene el poder de la información, yo sé lo más importante. Oye, ¿sabes qué me has abrumado, Consuelo, con la cantidad de... Con la firmeza que ha tenido esta escuela en seis años. O sea, yo creo que dentro de Gran Mar Paraíso, de repente, las escuelas de distintas áreas, ya sean científicas, artísticas, deportivas, les cuesta cimentarse tan rápido. Y creo que es potente, es potente lo que tú me estás contando. Por eso te decía que hemos hecho mucho con muy poco. Con muy poco. Poco tiempo, poca infra, poca plata, poca benzina, poca locomoción. Porque es verdad. De repente hay que juntar las monedas para la micro, para trasladar a los chiquillos a un colegio. Yo pongo mi auto, a mí me caben cinco, el otro, no sé, se va en micro, el otro se va en colectivo. Y el papá viene y lleva la banca con el telón. Y así. Es todo así, en realidad. Eso es importante. Si nos están viendo, no olviden anotar todos estos datos. Tenemos que estar en contacto con todas las áreas creativas. Ustedes ya saben, soy un gran apoyador del área creativa, pero además del arte, del arte que es nuestro arte. Se está haciendo en nuestra zona. Consuelo, estoy, de verdad, de verdad, no es chiva. Estoy súper abrumado, muy contento. Además, llovió súper cerquita de aquí, así que me vas a tener bien seguido. Pero hoy día en la noche, pues. Si me quieren ver, deberían haber venido. Si no me están viendo, si me están viendo en este momento y ya fue el capítulo, vamos a venir todo el equipo. No importa, venga igual. Y después lo cuenta en retro. En retrospectiva. En retrospectiva, te lo prometo. Ya. Bueno, a las nueve voy a venir hoy día. Les voy a contar seguramente después, amigos míos. Y sigan atentos, porque vamos a seguir dando datos de este tipo en el programa. Vuelvo a los enlaces con Evelyn. Nos vemos más rato. Chao, Consuelo. Chao. Chao. Chao.